¡Vamos, que esta curva la frenamos entre todos! ¡Vamos! Mucha fuerza y mucho ánimo porque dentro de muy poco tiempo no nos daremos cuenta y ya estaremos otra vez en el negocio disfrutando. Esto pasará y pronto saldremos a disfrutar de nuestra gastronomía. Ahora sois vosotros los que tenéis que cocinar en casa. Pronto estaremos con los nuestros en torno a una buena mesa. Y cuando menos os lo imaginéis, volveremos a cocinar para vosotros. ¡Vamos! ¡Mucha fuerza a todos! En nada estaremos de vuelta a los fogones. Estamos todos preparándonos para que la vuelta sea deliciosa. Un saludo y cuidaros mucho. Y mientras tanto, vosotros a seguir cocinando en casa, que os estoy vigilando. Volveremos a disfrutar juntos muy pronto, ahora toca cuidarse. Nos vemos muy pronto en una buena mesa. ¡La ropa! ¡Gracias!